El sol de mea Seis es divestad El si siempre va al principio, luego se pone... Para que sincronice con la intro, yo que sé. Sí, claro. Veo muchas X ahí. Yo no le he dado. Me veo algo que había antes por sí que iba a dar, pero ya no. Ahora ya no puedo tirar, me han pensado aquí, en la intro. Mierda, he perdido. Joder, qué retraso tiene. Cala de la puta boca, macho. ¿No va? Calla, coño. Let's go. Ya, a mí me va bien, ya. Va, perfecto, tú. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, bueno. ¡Una! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Una para ti! ¡Clarme! ¡Bueno, Mario! ¡Buena! ¡Bueno, Mario! ¡Bueno! 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 ¡Me cago en todo, tío! ¡Bueno! ¡Bueno, hijo de puta! ¡No le controla, tío! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena, Adela! ¡Allí, sí, Mario! ¡Sí, sí! ¡Un poquito de circulito de celebración ahora! ¡Bien! 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 ¡Última, eh! ¡Hay que despejar sí o sí! ¡Venga, vale! ¡Calma, calma! ¡Vale! ¡No, no, problema! ¡Venga, bien! ¡Quieres litos ni le he tocado, tío! ¡Qué pena a la caída de Nacho, tío! Bueno, si hemos jugado bastante bien. Se ha notado por la derecha, tío. Pero no es viaje, eh, con 1-0 ni nada Ya, ya, hay que ganar igual, nosotros vamos a ganar igual Vamos así, que nos tire el claro y ya está Lo que toca, Nacho Venga, va 11 ¿Tienes a alguien, Carlos? ¿6? ¿Vamos? No, me jodas, tío Perdón, no, perdón ¿Miguel? Vale, está en la gasta Uff, madre mía, tío Venga, si es el control, hijo de puta No jodas Uff, buena edad Fuera, fuera Fuera, fuera Uy, madre Un partido tan malo, tío Yo creo que es el partido en el que menos robos hemos hecho Madre, tú Madre, tú Madre mía, tú Bueno, estamos en cuartos, tetes S Adiós Gracias por ver el video.